Bueno, pues en arroba se dice que esta temporada va a ser un éxito y espero que todos que están en el Twitter, en esta arroba, vean la temporada de la noche. Veran ahí, además, todo el gran elenco que hay, va a ser un placer, sobre todo va a ser una costumbre día a día. Muchas gracias.